¿Vamos a hacer una pequeña inspección? Sí, ¿cómo están? Don Mauricio tiene un taller automotriz en la colonia La Rávida en San Salvador. Sin embargo, necesita los permisos necesarios para operar, ya que de no hacerlo, puede recibir una sanción por parte de la Alcaldía de San Salvador de entre 51 y 2.200 dólares. Aseguró que en los próximos 10 días solicitará toda la documentación para realizar el trámite. Ser un poquito responsable para que los vehículos, personas, pues, pasen en su, ¿cómo le dijera? En su ambiente, pues, limpio, ¿verdad? Y aparte de eso, pues, a todos nosotros como talleristas, pues, nos conviene tener un orden, ¿verdad? Gracias al impulso que la Alcaldía nos está brindando, ¿verdad? Y es que los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, por tercer día consecutivo, se encuentran solicitando los permisos a los dueños de los talleres automotrices. Hasta el momento, solo siete locales de 130 que han visitado, han presentado los permisos para operar en la zona, aseguró el director del CAM, Francisco López. Los que no cumplan, de hecho, la sanción es el emplazamiento de dos esquelas, en este caso por el artículo 66, que significa no estar en regla con la municipalidad, y por el, en este caso, el 81, que sería el cierre del taller, y además esquela por obstruir el paso peatonal y vehicular en el espacio público. Según el director del CAM, algunas de las zonas en donde han verificado talleres que obstaculizan el paso a los peatones, se ubican en los barrios San Jacinto, Santa Anita y La Garita, al sur de San Salvador. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.